Konami sabe que no a todo el mundo le gusta Rush Duel, así que hizo de esta Copa Rush muy sencillo de sacar las gemas. Familias, sean bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Ya ha empezado la Copa Rush, yo sé que les prometí que iba a sacar el video de los decks este día, pero yo creo que lo voy a pasar al día de mañana porque hay que explicar un poco de cómo es la Copa Rush. O bueno, la Goja Rush Festival más bien, ya que sí, es un evento en sí, no es tanto una copa. También es muy diferente a lo que son las Copas Cases. Aquí no son nada más 20 niveles, aquí son 100 niveles, pero es mucho más sencillo subir, obviamente. Yo creo que esto está mucho mejor porque ya no es necesario participar en el PvP prácticamente. ¿Por qué lo digo? Porque aquí se nos van a estar spawneando duelistas de evento. Y en estos vamos a poder ir subiendo de fases. Las fases aquí se llaman Rush Power y son 100 Rush Power. Ahorita vamos a ver también las recompensas que nos van a dar. Pero sí, nada más por desafiar a estos duelistas que se spawnean siempre a las 2PM de hora de Japón. Y son creo que en total 6, que son los 6 duelistas que tenemos actualmente. Estos te van a ir subiendo un poco. Y también, contra esos duelistas te van a dar una habilidad extra, el cual te va a dar el monstruo insignia en la mano inicial. Únicamente contra ellos, en el PvP no te van a dar esta habilidad extra. Pero bueno, aquí están los puntos que te dan. Contra esos duelistas de evento, nada más vas a subir un punto. Eso quiere decir, vas a subir uno de esos 100 niveles. Ya sé, es bien poquito, pero es algo. Y si haces las cuentas, si agarras los 6 NPCs durante los 11 días, serían 66. Vas a avanzar 66 niveles puramente con los NPCs. Pero si quieres jugar un poco, es mucho mejor, ya que nada más ganar un solo duelo te da más 3 puntos. Y te dan un punto extra si es que ganas el duelo habiendo invocado el monstruo insignia durante el duelo. Monster insignia del personaje. Recuerden, todos los personajes tienen una habilidad que les da el monstruo insignia en el deck. Si es que te metes con un deck que no tenga monstruos de efecto de niveles altos. Ayer justamente le subí un videíto con mis recomendaciones totalmente free to play. Sin la necesidad de gastar absolutamente nada. Así que, pues sí, le recomiendo el deck inicial. El deck inicial es tal cual lo que necesitas para poder activar dicha habilidad. Ya que todos los monstruos de sacrificio son vanilas. Entonces no hay ningún problema, podemos activar la habilidad con el personaje que tú desees. Y ya esta habilidad, bueno, dependiendo del personaje, pues, te va a meter Monster insignia. Por supuesto van a decir, oye, pero va a estar un poco difícil ganar con estos decks, ¿no? Free to play. Sí, efectivamente, pero créanme, si ustedes son de los que no les gusta Rush Duel y pues nada más se van a meter por las recompensas, va a haber otras personas que van a hacer exactamente lo mismo. Y por lo tanto, algunos ni siquiera van a jugar los duelos. Nada más se van a meter para conseguir las 50 gemas diarias. Y ahora sí, vamos a hablar de las gemas porque creo que es lo más importante del evento, ¿no? Primero que nada, así como cualquier copa, nos dan 50 gemas diarias. Como son 11 días, serían 550 gemas. Esto no estoy seguro si también cuenta los NPCs, si quieren ahorita lo probamos. Pero en caso de que sea únicamente contra los jugadores, recuerden, pueden meterse a un duelo con cualquier deck. No jugar ningún monstruo, dejarse pegar únicamente y ya. En 2, 3 turnos, se acaba el duelo. Entonces sí, de aquí tenemos una buena cantidad de gemas. También tenemos la guía de turista. Déjenme que cargue nada más porque como siempre, no me quiere cargar. Vale, la guía de turista, ahí está. Ahora, aparte de las gemas que nos dan por esto y por terminar los cartones, nos van a estar dando también unas cuantas fichitas. Supondré yo que igual que la última vez, van a ser 10 fichas. No sé dónde nos van a dar las otras 30. Tal vez ahora nada más van a estar dando 10 fichas por cada evento secundario, ¿eh? No sé por qué lo presiento. Esperemos que no, esperemos que sí den un poco más. Pero bueno, esto más o menos nos va a estar dando como 100 gemas. El último nos da 50, entonces juntando los 4 cartones van a ser como unas 100 gemitas extras. Haciendo ya un total de 650, poquito más. Nos vamos entonces a, ahora sí, lo que es la Copa Rush. Ya hay un chingo de modos del PvP. Aquí te dice tu R Power, tu Rush Power. Y conforme vayas subiendo, te van a ir dando muchísimas recompensas. Como son 100, por eso es que ven muy pocas gemitas. Pero obviamente si se juntan las 100, ahí sí. Es donde son un montón de gemas. Ah, también van a estar dando los sobrecitos estos. Según yo, algunos son refractivos, tal cual dice aquí. Pero otros creo que son normales. Si no me acuerdo, sí, mira, este es brillante y antes son normales. Pero sí, estos simplemente son sobres de farmeos. No es nada de caja. Así que no se emocionen tanto. Pero bueno, aquí parece ser que nos van a estar dando, digo, no hice la suma. Pero según los de Doris Meta parece ser que nos van a estar dando 1050 gemas. Por lo tanto, tendríamos ya la hermosa cantidad de 1700 gemas. Nada más por andar jugando un poco. Y también recuerden, como siempre, en las copas siempre nos van a estar dando sellos de duelos. Que por alguna razón no me aparecen por aquí. Pero bueno, según yo, aparecen aquí en recompensas. Y aquí están los sellos. Entonces, son otras 190 gemas. Y generalmente son dos veces esto. Así que serían alrededor de 380 gemas. Ya con eso, serían más de 2000 gemas. Y esto siempre es en el PvP, ¿eh? Siempre es en el JCJ. Esta sí es 100% segura que es en el PvP. Mi recomendación es que, pues sí, jueguen sus 3 duelos diarios. Ahorita vamos a checar si también se puede contra los duelistas de evento. Por cierto, estos son los duelistas de evento. Como dije, nada más se van a spawnear una sola vez. Cada uno de ellos. Hasta el reinicio. Así que aprovechenlos. También parece ser que van a ir aumentando de niveles. Así que tengan un poco de cuidado. Igual y quieren dejar su autoduelo un rato. Y ya cuando vean que se va a terminar el duelo. Ustedes toman el control. También parece ser que van a dar sus recompensas. Por si a alguien le hace falta algo. La verdad es que da igual. Porque el mismo evento te va a dar sobrecitos. Que te va a estar dando las cartas de los personajes. Así que siento que por farmeo da exactamente igual. Así que si quieres mejorar tu deck. Poniendo monstruos más poderosos. Lo puedes hacer. También recuerda que esto va a tener la habilidad. Por lo tanto vas a tener el monstruo insignia. Si quieres también puedes jugar el primer turno. Si es que empiezas. Lo digo más que nada. Para que no se malgaste el monstruo. Mira ahí está. Habilidad. Festival Goharosh. Ya tenemos este wey. Y lo genial es que ya tengo el otro. Así que vamos a poder hacer un chingo de daño. Yo creo que lo puedo hacer automático. Vamos a ver. Sacrifica. Sacrifica. Y afecto. Pum. Lo pudo haber hecho mejor. Pero bueno. Ni modo. De todas maneras ahorita está en nivel 20. Así que no me preocupa mucho. Y ya. Si quieres un poco más de puntos. Como dije. Puedes agarrar el último turno. Sigue tirando el cementerio. Sigue acelerando el wey. Ok. La canción. Y ahora sí. Último turno. Digo. Si es que quieres poner tus cartas prismáticas. Sacrificamos. Sacrificamos. Debe haberlo hecho al revés. Pero bueno. Da igual. Ahora sí. Automático. Ahí está ya. Simplemente para tener un poquito más de puntos. Ahora sí. Vamos a ver si esto cuenta para los tres duelos diarios. Ahí está. Mira. Nos subió uno. Como dijimos. Todos estos weyes nos van a estar subiendo un nivel. Ya nos dieron las cinco gemas por haber subido de uno a dos. Vale. Entonces sí. Son un montón de cosas que puedes agarrar. Te dice el siguiente personaje. Obviamente estos son los que ya están dentro del duelo. Y sí. Efectivamente. Sí cuenta. Entonces. Incluso no es necesario hacer ningún duelo del PvP. Más que si quieres avanzar más del nivel 66. Pero si te da igual. Si no te importan esas gemitas después del nivel 66. Pues lo puedes dejar ahí. De todas maneras vas a sacar muy buenas gemas. Sin la ansiedad de jugar tanto. Pero como dije. Seguramente va a haber mucha gente que tampoco quiera jugar. Y que tal vez no vio este video. Y que no sabe que puede jugar contra estos weyes y sacar las gemas. Así que te recomiendo que por lo menos los primeros días. Juegas un poquito de los duelos. Para que te aproveches de esas personas que nada más están metiendo para dejarse ganar. Y como ya les mencioné antes. Si necesitan decks. Recuerden que ayer justamente le subí un videito. Con pues decks que no necesitas gastar absolutamente nada. Decks que puedes emplear para sacar precisamente a los monstruos insignia. Y si quieres mejorar los decks. Porque pues no sé. Te salió en el sobre gratis un monstruo muy bueno. Un monstruo de los insignias. Pues entonces. Te puedes ir con el personaje. Y así ya. Aprovechar esos puntos extra. Avanzar un poquito más. Recuerden. Una victoria con monstruo insignia son más 4. Por lo tanto con 10 victorias que tuvieras. Más los 66 niveles que vas a avanzar por los duelistas del festival. Ya terminas el evento. Solamente 10 duelos. 10 victorias más bien. Pero sí gente. Esas son mis recomendaciones. Espero les sirva. Espero les saquen el máximo provecho a este nuevo evento. A esta copa. Al Goja Rush Festival. Por una parte de eso era todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos los miembros del canal. Y suscriptores del Twitch por su gran apoyo. Les mando un gran saludo. Y también a todos ustedes que han llegado hasta este punto. Nos vemos en la próxima. Bye.